A unos minutos de que finalizará la noche, ocurrió una agresión a balazos en la colonia Lomas de la Primavera en el municipio de Zapopan. Los hechos ocurrieron cuando un joven llegaba a su domicilio ubicado en la calle Valle de Jacarandas al cruce con Miguel de la Madrid, pero no contaba que era esperado por sujetos armados, que luego de que le avistaron, le agredieron de manera directa con detonaciones de arma de fuego. Familiares que se encontraban en el interior de la casa por lo menos escucharon nueve disparos, quienes al salir para averiguar lo que había ocurrido, encontraron a su ser querido ensangrentado e inconsciente tendido sobre el suelo. De inmediato solicitaron una ambulancia a las líneas de emergencia, sin embargo, minutos después decidieron trasladarlo por sus medios a bordo de un vehículo compacto hasta los puestos de socorro. Una vez en el hospital, fue recibido por paramédicos. No obstante, el hombre de alrededor de 20 años de edad, debido a la gravedad de las lesiones, pues tenía tres impactos en la espalda, además de tres impactos en el tórax, llegó sin vida a las manos de los doctores. De los causantes, testigos informaron de sujetos armados a bordo de un Jetta en color gris, que luego de lograr su cometido, huyeron con rumbo desconocido, reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal.